Ricky fue el segundo de tres hijos en la gran dinastía de Tallinn. Con un hermano mayor heredero al trono y uno más pequeño mimado y consentido, Ricky, al ser el mediano, parecía elegido para el arte de la invisibilidad. Fue un arte que cultivó y que llegó a salvar su vida la noche en que su gente fue traicionada y su familia masacrada. De toda la descendencia real, él fue el único que escapó, pequeño, ágil, sin pretensiones, utilizando el humo como camuflaje. Logró desenvolverse en el duro mundo exterior utilizando la ventaja de la sorpresa, cortando en silencio el cuello de los guerreros enemigos, uno tras otro. Ahora, liberado de sus responsabilidades reales, Ricky utiliza sus talentos para su nueva vocación asesino sigiloso. Silencia a sus enemigos y mejora sus habilidades con la esperanza de vengarse algún día de aquellos que asesinaron a su familia y le robaron lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!